Así que hay cosas que detalles, bandera inmensa, a pleno de la vieja plaza de la victoria, plaza de mayo, de la pirámide, también de mayo, y el arbregrano, su creador, y casa rosada, ahí pueden ver, bandera, obviamente más chica que esta que está en la plaza, y una chiquitita que dice que el presidente de la nación, en este caso, ya estamos en noviembre de 2020, Alberto Fernández. Cariño.